¡Hey! ¿Qué tal a todos? ¡Buenos días! Espero que todos tengan un día excelente. El día de hoy estoy justo a 7 semanas de mi competencia. Llevo 7 semanas en definición y todavía faltan otras 7, entonces voy justo a la mitad. Y bueno, el día de hoy tuve el pesaje más ligero de toda la preparación. Quiere decir que voy bastante bien, todo va muy bien, todo va a tiempo, como tiene que ir. Entonces eso me tiene muy contento y... Pues sí, durante una preparación yo recomiendo pesarse todos los días, pero tienes que estar consciente de que hay fluctuaciones en tu peso, entonces no porque amanezcas más pesado un día, quiere decir que no estés perdiendo grasa o que no haya pérdida de tejido, por así decirlo. Por lo tanto puede haber fluctuaciones tanto para arriba como para abajo, es decir que a veces puedes amanecer más pesado de lo que esperabas, pero también a veces puedes amanecer más ligero de lo que esperabas o más ligero de lo que realmente estás, por una cuestión de líquidos. Hay miles de factores que afectan tu peso, como por ejemplo, si no dormiste bien, quizás vas a retener un poco más líquido, si tu ingesta de sodio durante el día fue distinta, también eso va a afectar tu peso, tus niveles de estrés, tu ingesta de carbohidratos, así hay miles de cosas que afectan tu peso. Entonces si un día amaneces más pesado en una etapa de definición, no pasa nada y no hay que apanicarse, como decimos acá en México, y empezar a hacer ajustes a lo loco porque entonces ahí es cuando toda tu preparación y toda tu etapa de definición pues se va a ver afectada. Entonces mantener la calma, no tener una asociación emocional a tu peso, eso es algo muy importante que yo considero. Es decir que si un día amaneces más pesado, que no te afecte, hay que ver las cosas de manera objetiva, realmente analizar los pesos de varios días, no solamente de uno, y ver la tendencia. Si la tendencia sí va para abajo, quiere decir que vamos bien. Si la tendencia de toda la semana o de varios días ya realmente no va para abajo y digamos está plana o va inclusive subiendo un poquito, entonces quiere decir que sí hay que hacer ajustes. Y estos ajustes no necesariamente tienen que ser de reducir calorías o reducir carbohidratos o aumentar el cardio. En algunos casos también es quizás necesario un día de realimentación, por ejemplo, es un día donde consumes el doble de carbohidratos que consumirías en un día normal. Esto se hace para restablecer los niveles hormonales y que puedas seguir perdiendo grasa, porque las hormonas también se ven muy afectadas después de mucho tiempo de estar en déficit calórico. Pero bueno, todo ese tipo de cosas dependen de todo el contexto. Quizás sí podría ser esa la solución, pero quizás no. Quizás sí es aumentar un poco el cardio o quizás reducir un poco carbohidratos. Pero bueno, así puede haber muchos, muchos escenarios. Eso sí va requiriendo un poco más de experiencia, de conocimiento para hacer ese tipo de ajustes. Pero bueno, ahorita les quiero mostrar mi físico rápidamente para que vean cómo voy. Ahorita ya estando justo a la mitad de mi preparación, con 7 semanas estando en etapa de definición y 7 más para que todavía me faltan. Entonces, pues bueno, aquí va mi físico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno, acá tengo ya preparándose mi desayuno. 200 gramos de clara de huevo. Y acá tengo estos dos huevos completos aquí preparándose. Y ahorita les muestro ya el desayuno completo. Y pues bueno, así se está viendo ya mi desayuno. Acá tengo los dos huevos completos. Las clara de huevo. Y el día de hoy no voy a realmente desayunar mi avena de siempre. Más bien voy a tener dos panes tostados. Uno aquí para acompañar el huevo. Y otro con un poco de mermelada. Y un poco de plátano también con canela. Y pues esta va a ser mi fuente de carbohidrato para ahorita. Entonces, pues bueno, ahorita voy a desayunar esto. Y ya después, en un rato me voy a ir a entrenar. Entonces también les voy a estar mostrando mi entrenamiento. Oigan, pues bueno, acá estamos ya en el gimnasio. Voy a comenzar este entrenamiento con algo de press banca. Estas son mis series de calentamiento. Aunque antes de esta serie realizo otras dos series. Una con un disco de 25 libras nada más. Y otra con la barra sola. Y así son todos mis calentamientos de press banca. También comienzo haciendo calentamiento para hombro. Y bueno, realmente mi calentamiento es muy muy extenso. Pero lo pueden ver en otro video. Que tengo específicamente de calentamiento cuerpo superior. Para los que estén interesados pueden ir a checarlo. La verdad es que el calentamiento es extremadamente importante. Y también es una parte que está muy infravalorada en mi opinión. Creo que mucha gente no está calentando de manera adecuada. Y luego, esta es la misma gente que pues se lesiona. Y luego por eso dejan de entrenar. Ya sean lesión de codo, lesión de hombro. Y bueno, de cuerpo inferior. Ni se diga de rodilla, cadera y todo esto. Pero bueno, pues para este entrenamiento. Realicé tres series de cinco repeticiones. Con este peso. Que la verdad sí me costó un poco trabajo, sinceramente. Pero la verdad sí quiero seguir haciendo estas series pesadas. Porque esto me está ayudando a conservar mi fuerza. Que hasta eso no la he perdido tanto. Y eso a su vez te ayuda a no perder músculo en una etapa de definición. Entonces es extremadamente importante pues conservar tu fuerza. Y seguir incluyendo series pesadas. Entonces pues es lo que estoy haciendo aquí. Ya después de terminar esas tres series de cinco. Reduje un poco el peso como pueden ver acá. Y básicamente hice una serie gigante. Y esto bueno, tiene varios nombres. También le llaman rest pause. Y básicamente consiste en realizar. Casi la mayor cantidad de repeticiones que puedas con un peso. Entonces yo aquí estoy haciendo 15 repeticiones. Que son casi las máximas que puedes sacar. Es decir, casi al fallo. A una o dos repeticiones del fallo. Y después descansar unos 10 segundos. Y otra vez volver a la barra. Y intentar sacar la mayor cantidad de repeticiones posibles. Entonces yo la primera serie saqué 15 repeticiones. La segunda nada más saqué creo que 6 o 7. Y la tercera nada más saqué como 4 o 5. Entonces pues es básicamente una serie al fallo. Podríamos decirlo. Pero en vez de hacer solamente una serie directamente al fallo. Realizas 3 o 4 series con tiempos cortos de descanso entre ellas. Y la primera serie no es completamente al fallo. Puedes dejar una o dos repeticiones en el tanque. Es decir, una o dos repeticiones antes de llegar al fallo. Y las siguientes series posteriores. Si las puedes realizar directamente ya al fallo. Las más que saques. Y bueno, este tipo de técnicas se utilizan para realmente acumular un poco más de volumen de entrenamiento. Sin necesariamente tener que utilizar pesos más grandes o pesos más pesados. Lo cual sí puede llegar a ser bastante útil. Aunque yo realmente casi nunca utilizo este tipo de técnicas. Ahorita solamente porque estoy en mi etapa de definición. Y realmente ya los pesos más grandes ya me empiezan a costar cada vez más trabajo. Entonces no quiero dejar, como les digo, las series pesadas. Pero definitivamente no puedo obtener todo mi volumen de entrenamiento con una intensidad tan alta. Es decir, con pesos tan altos. Entonces este tipo de técnicas sí pueden ser útiles. Porque, pues como les digo, me ayuda a mantener el volumen de entrenamiento un poquito más alto. Y pues es un buen estímulo también hacer una que otra serie al fallo. Pues también es un buen estímulo muscular. Reclutas muchísimas fibras musculares. Y pues realmente es positivo. Lo único que yo hubiera hecho diferente. Es haber hecho esa serie al final de mi entrenamiento. No al principio en el Press Banca. Ya que, pues una serie tan grande al fallo de Press Banca. Justo al principio de mi entrenamiento, pues ya me fatigó bastante. Y la verdad es que sí lo sentí. Sí sentí que en los demás ejercicios ya no pude esforzarme al 100%. Ya no tenía tanta energía, sinceramente. Entonces, pues como consejo, si ustedes quieren hacer esa técnica. O si quieren hacer alguna serie al fallo. Pues les recomiendo que sea más hasta el final de su entrenamiento. Y la verdad es que mucha gente me pregunta sobre el fallo muscular. Y sobre qué tan seguido llegar al fallo. O si es necesario llegar al fallo muscular en todas las series. Y en todos los entrenamientos. Y la verdad es que no. La verdad es que el fallo muscular es solamente una herramienta. Que hay que saberla utilizar en los momentos adecuados. Porque, sinceramente, no es necesario llegar al fallo en todas las series. Y en todos los entrenamientos. Entonces, yo recomiendo siempre entrenar a una repetición antes del fallo. Entonces, eso sería en la escala de RPE. Sería 9. Y eso yo considero que es lo más óptimo. 8.5 o 9 en la escala de RPE. También puedes medirlo con cuántas repeticiones te quedas. O cuántas repeticiones dejas en el tanque. Entonces, con qué dejes una repetición en el tanque. Es un decir. Con eso está bastante bien. Porque tus niveles de fatiga se van a mantener controlados. Pero sí vas a estar obteniendo el estímulo suficiente para la hipertrofia muscular. Y utilizar el fallo ocasionalmente. Quizás en una sola serie de cada entrenamiento. O quizás una vez o dos veces a la semana. Y también va a depender mucho de para qué músculos estés utilizando el fallo muscular. No es lo mismo llegar al fallo en un curl de bíceps. Que llegar al fallo en repeticiones de peso muerto. Por ejemplo, de sentadilla. Obviamente el curl de bíceps no te va a ocasionar una fatiga sistemática grande. Pero el peso muerto o la sentadilla. Pues claro que sí. Entonces, pues tienes que ser muy inteligente. Dónde utilizas el fallo y cuándo también. Para los músculos más pequeños. Pues realmente sí puedes llegar al fallo. Casi todos los entrenamientos realmente no pasa nada. Pero para los músculos grandes. Entonces, no recomiendo que estés entrenando el fallo casi nunca realmente. Porque la verdad es que simplemente no es óptimo. Sobre todo si eres natural. Si eres un atleta natural. Pues estar entrenando el fallo en todas las series de todos los ejercicios. De todos los entrenamientos. Pues créanme que eso simplemente no es óptimo para los que somos naturales. Claro que para alguien que está consumiendo sustancias y hormonas y todo esto. Pues obviamente su capacidad para recuperarse. Y su capacidad de trabajo y de volumen de entrenamiento. Son muchísimo más altos. Entonces, ellos quizás sí te van a decir. No, claro que tienes que entrenar el fallo, esto y lo otro. Pero pues tienes que considerar que pues si no son naturales. Están jugando con otras reglas básicamente. Entonces, pues tengan eso en consideración. Y bueno, ya que al final de mi entrenamiento. Termino con estas elevaciones laterales en este aparato. Que la verdad es que me está gustando bastante últimamente. Y no siempre realizo estas elevaciones laterales al final de este entrenamiento. A veces también realizo las elevaciones con mancuerna. O con el cable en las poleas. Entonces, pues así le voy variando. Pero sí, me estoy enfocando bastante en mis hombros. Porque aquí al final de este entrenamiento. Pues estoy trabajando hombro. Pero también en mi idea de empuje. Ahí también estoy metiendo algunos ejercicios para hombro. Entonces, pues sí. Es una de mis prioridades, la verdad. Y bueno, ya después de mi entrenamiento. Pasé rápido acá al súper. Este súper me queda como a unas 5 cuadras del gimnasio donde entreno. Necesitaba comprar algunas cosas que me hacían falta. Como espinaca. También compré blueberries. Y bueno, algunas frutas. Plátano también. Camotes. También que voy a empezar a incluir a mi dieta. Y como pueden ver aquí. Todos los plátanos estaban verdes. No sé por qué. Pero bueno, tuve que comprar unos verdes y esperar a que se maduren. Y comprar otras verduras que me hacían falta. Pero estas realmente no son todas las compras del súper que hago. Realmente estas son solo algunas de las cosas que me hacían falta. Hey, ¿qué onda? Pues ahorita voy a cocinar ya mi cena. Voy a poner un poco de spray para que no se pegue el pollo. Acá lo sarten. Y voy a poner un poco de pechuga de pollo que tengo aquí ya pesada. Y lista aquí en este topper. También voy a poner un poco de papa. Y esta la voy a partir. La voy a poner aquí en la sartén de una vez para no tener que usar el microondas. Simplemente la voy a partir en rodajas. Y de esa forma la voy a poner en la sartén. En el sartén. Creo que el pollo ya está listo. Entonces ya lo voy a sacar. Y al pollo le voy a agregar también un poco de salsa barbecue. De hecho que esta ya casi se me acaba. Porque la he estado asando bastante la verdad. Obviamente hay que tener cuidado con las calorías. Porque si contienen. Aunque hay algunas que no tienen calorías. Pero esta si tiene calorías. Entonces fui algo conservador aquí al ponerle la salsa. Bueno, también voy a prepararme una ensalada. Con estas espinacas que me vieron comprar hace rato. Entonces voy a abrir esta bolsa. Y voy a dar un puño. Así está más o menos bien. Y ya las papas también ya están listas al parecer. Entonces, pues bueno. Así se está viendo mi cena. Tengo el pollo. Acá les voy a enseñar. El pollo con un poco de barbecue. Las papas. Y el plato con la ensalada que me voy a preparar ahí. Bueno, pues como pueden ver. Aquí ya voy como a la mitad de mi cena. Pero creo que a las papas voy a agregar un poco de esta salsa. Salsa de chile. Nada más para darle un poco más sabor. Así les puse acá un poco de sal y pimienta. Pero también voy a agregar un poco de esta salsa. Y pues bueno. Acá para la ensalada. Le agregué un poco de zanahoria. Y calabacitas básicamente. Y voy a agregar también un poco de aceite de oliva. Y un poco de vinagre también. Todo esto como realmente lo hago todos los días. Ya sé qué cantidades equivalen a cuántas calorías y todo eso. Entonces ahorita ya puedo hacer todo sin tener que pesar exactamente todo. Como por ejemplo el aceite de oliva y todo eso. Pero si no tienes tanta experiencia. Sí te recomiendo que peses absolutamente todo. Y bueno. La razón principal por la que me gusta tener ensaladas grandes. Es porque aumenta muchísimo el volumen de la comida en general. Entonces obviamente te llenas muchísimo más. Sin realmente ingerir tantas calorías. Y obviamente todos los beneficios que te da. Pues la espinaca. Las verduras y todo eso. El alto contenido de fibra. Y pues las vitaminas y minerales en general. Que también van a ser muy importantes. Para pues también mantener buena salud durante una preparación. O durante una etapa de definición. Ya que también por el déficit calórico. Te puedes volver un poco más susceptible. A enfermarte un poco más seguido. Y todo ese tipo de cosas. Entonces definitivamente queremos evitar eso. Y pues bueno. Ya para terminar el día. Un poco de yogur griego. Aquí son 200 gramos de yogur griego. Ya para completar mi requerimiento proteína del día. Y pues creo que eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de ayuda. Si lo fue ya sabes déjame un pulgar arriba. Ya sé que esta iluminación está terrible. Pero bueno. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos estaré viendo en el próximo video. Bye bye.